Música Los invitamos este sábado 24 de noviembre a que asistan a la noche mexicana de la secundaria Benito Juárez que se llevará a cabo a las 5 de la tarde en el patio cívico de nuestra escuela Habrá antojitos mexicanos, ballet folclórico, lotería y también registro civil Pueden asistir con todos sus amigos, familiares o primos o algún conocido Música